Necesito que vengas y que sientas mi corazón Ven, siente como respira Como se muere por tu calor Ven, siente como suspira Como se muere por este dolor Ven, vamos Ven y arréglame el alma Ven, vamos Ven y arréglame el corazón Quiero que vengas y desnudes a este cuerpo Quiero que vengas y desnudes a esta alma Tenerte aquí entre mis brazos Vete de nuevo y hacerte el amor Oh, 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 oh Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Oh, 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 oh Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Oh, 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 oh Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Oh, 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 oh